Luis Advíncula y su preocupante estado de gravedad tras la lesión sufrida en Boca Juniors. Fossati preocupado espera su recuperación. Ricardo Gareca eligió entre ir al Mundial o ganar la Copa América con Chile. Recuerda a Perú. Esto y más en un nuevo contenido aquí en Gol Viral. Yo soy Christopher y así iniciamos con las mejores novedades. Ganar la Copa América o ir al Mundial. Esto eligió Ricardo Gareca, DT de Chile. En una entrevista, el Tigre, actual entrenador de la selección chilena, aseguró que ambas opciones son muy buenas pero que prefiere clasificar a la próxima Copa del Mundo. El entrenador de la selección de Chile, Ricardo Gareca, se está preparando para afrontar la Copa América de Estados Unidos, el torneo de selecciones más importante del continente. A un mes del inicio, en una entrevista con el diario La Tercera, al Tigre le preguntaron si prefería salir campeón en la competencia de la Conmebol o clasificar al Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026. ¿Cuál fue la respuesta del exestratega de la selección peruana? El argentino sostuvo que ambas opciones son muy atractivas. Sin embargo, optó por ser parte de la próxima Copa del Mundo, que se realizará en Norteamérica. Ir al Mundial. O sea, me gustaría los dos, pero si tengo que optar por uno, opto por ir al Mundial, le dijo el ex técnico de Vélez al citado medio de comunicación. Gareca aseguró que peleará por la Copa América. Eso sí, pidió al pueblo chileno mucha paciencia. Sí, pero tengo ambiciones. La ambición más que nada es clasificar, pero también tengo ambiciones en la Copa América. No me quiero adelantar a nada, añadió el entrenador de 66 años de edad. Finalmente, comparó un poco su etapa actual con la que pasó en Perú. Son diferentes. Mi etapa con Perú la comencé y los fui conociendo a los jugadores. Tenía el tiempo, viajaba, los veía personalmente. Acá es un proceso comenzado y tengo que dar respuestas rápidas. Tengo que adaptarme rápido al medio y que los jugadores puedan interpretarme lo más rápido posible, concluyó. ¿Cuál es el grupo de Chile en la Copa América? La selección de Chile está en el Grupo A junto a Argentina, Perú y Canadá. Su estreno en la Copa América de Estados Unidos será el viernes 21 de junio, cuando enfrente a la bicolor en el AT&T Stadium, Arlington, Texas, por la primera jornada de la fase de grupos. Este duelo está pactado para iniciar a las 7.00 de la noche, hora peruana, 8.00 pm en Chile. Posteriormente, por la segunda jornada, La Roja enfrentará a Argentina, vigente campeona del mundo, el 25 de junio en el MetLife Stadium East Rutherford, desde las 8.00 pm, hora peruana, 9.00 pm en Chile. Y cerrará su participación en la fase de grupos con el duelo ante Canadá, programado para el 29 de junio desde las 7.00 pm, hora peruana, 8.00 pm en Chile. Atención Fosati. ¿Qué lesión tiene la advíncula y cuánto tiempo estará ausente? Según ESPN y Radio La Red, Boca Juniors confirmó la lesión que padece Luis Advíncula tras salir del partido ante Central Córdoba. ¿Qué tiene el rayo? Se encienden las alarmas en la selección peruana. Corría el minuto 35 en el estadio Alfredo Terrera y el encuentro entre Boca Juniors y Central Córdoba se vio paralizado por unos instantes. Desde Perú, muchos se cogieron la cabeza, pues dicha escena tuvo a Luis Advíncula como protagonista, luego de que terminara tendido en el suelo con evidentes señales de dolor. Tras ser sustituido por Marcelo Sarachi, el futbolista nacional se retiró junto al departamento médico y este lunes se reveló qué es lo que tiene. Según la información revelada por ESPN y Radio La Red, el rayo padece un desgarro en el abductor derecho y evidentemente eso ha generado muchísima preocupación en la interna del cuadro cheneice. Asimismo, el primer alcance de su estado físico arroja que como mínimo estará de para por tres semanas, por lo que Diego Martínez no podrá contar con él por lo que resta del semestre. Este panorama se veía venir luego de que Luis Advíncula abandonara el recinto de Santiago del Estero cojeando y con el rostro desencajado. Así pues, esta no es la primera vez que el Chinchano se lesiona en Boca Juniors, ya que en su historial jugando en Argentina registra hasta cuatro lesiones, dos de ellas muy similares a esta por desgarros musculares. La primera fue a finales del 2021, alejándolo de las canchas por 17 días, mientras que la segunda en mayo del 2022, dándolo de baja por 25 días. En la interna del cheneice están preocupados con esta situación, pues no tienen en su plantel un recambio para Lucho. Recordemos que Lucas Blondel está cumpliendo con un largo proceso de recuperación después de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla, mientras que Marcelo Weigand fue cedido al Inter de Miami hasta diciembre de este año. En ese sentido, según la prensa argentina, los directivos evalúan reforzarse pensando en la segunda mitad de la temporada. El panorama de la selección peruana. Esta lesión de Luis Advíncula pone en jaque los planes de Jorge Fosati, pues es un elemento fijo en la selección peruana y está en sus planes contar con él para la Copa América 2024. Tal como lo señaló hace unos días Franco Navarro Mandayo, gerente de selecciones nacionales de la Federación Peruana de Fútbol, esta semana el uruguayo dará a conocer su lista preliminar de convocados, los cuales serán parte de los amistosos del próximo mes frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio respectivamente. El torneo continental arrancará exactamente en un mes, lo cual nos lleva al escenario de que el rayo llegaría con lo justo, tomando como referencia los más de 20 días que tardará su recuperación. Cierto es que, de ser citado al ajuste internacional, lo hará sin ritmo de competencia, ya que no volverá a jugar con Boca Juniors en lo que resta de esta primera mitad del año. Así las cosas, todo está en manos de Fosati y su comando técnico. Hay que tomar en cuenta que, si bien en un principio solo podían ir 23 jugadores por selección a la Copa América, la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONBOL, anunció hace unos días que la nómina por país se amplió a 26 convocados. En ese sentido, Jorge Fosati tendrá más opciones para poder configurar su lista de acuerdo a las necesidades del equipo, considerando que su 3-5-2 es inalterable. Entre los recambios para Advíncula están Andy Polo, Oliver Sone y Gilmar Lora. Veremos qué determinación toma el charrúa. Pero cuando tú llegas a la selección, tu objetivo principal, o al menos lo que entendí yo, es que era clasificar al Mundial. Pero en estos amistosos donde Chile se dio muy bien, ¿se abrió un poquito el apetito de hacer una Copa América competitiva? ¿Hay alguna instancia a la que te gustaría llegar como para cumplir el objetivo de la Copa América? Le doy importancia a todo, ¿viste? A los jóvenes, para nosotros son fundamentales los jóvenes y los jóvenes de experiencia. O sea, todo lo que se trata de selección no hay un determinado condicionamiento, sino que es una apertura general. O sea, la selección, la apertura está instalada en los jóvenes, no me interesa a los jóvenes, o sea, que recién comiencen, si las condiciones se dan y si nosotros creemos que esa es la solución para la selección, como también aquel de una vasta trayectoria y con una edad muy importante, que uno considere que, bueno, para las situaciones nos pueden dar una gran ayuda. O sea, que en ese aspecto la selección está abierta para todos, para todas las edades, experiencia, juventud, me parece que los componen todos. Pero una copa América exitosa sería llegar a qué instancia para ti? Bueno, exitosa, siempre el éxito está relacionado con obtenciones, con cosas importantes, ¿viste? Que está relacionado a la medida que uno sigue avanzando. Pero se puede dar muchas veces que uno, dentro de, a lo mejor no se logra un objetivo, pero queda conforme con el rendimiento, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque se dio meramente por alguna cuestión que puede ser que, no sé, a veces tuvieron un poco de mala suerte, a veces, viste, uno enfrenta a un grupo muy parejo, en la cual, viste, por ahí, por diferentes circunstancias no, 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 a lo mejor el desarrollo del juego fue de un trámite muy parejo, fue un trámite en la cual pequeños detalles tienen la influencia en que no se logre el objetivo. Hay un análisis que, más que nada, lo hago yo. Ustedes, más que nada, desde su enfoque, buscan, como la gente y como todo el mundo, el éxito. Nosotros también, como cuerpo técnico, buscamos el éxito. Pero, muchas veces, el éxito está relacionado con algo que tiene que ver con una continuidad, con darle partido y con la búsqueda de un equipo, con la búsqueda de un funcionamiento. Entonces, la Copa América nos permite, de pronto, tener el partido amistoso con Paraguay y tres partidos asegurados. Y, aparte de todo eso, nos permite tener 20, 20 y pico de días, ya, a los jugadores con nosotros. Conociéndose entre ellos también. Eso va a ser importante. No significa que no le damos importancia a la Copa América, no significa que yo no busque clasificar. El primer objetivo de la Copa América para las elecciones es clasificar. Perfecto. O sea, si vos me preguntas desde el punto del éxito, ¿viste?, qué me dejaría satisfecho, por lo menos clasificar desde ese punto de vista. Busco la clasificación en la Copa América. Y, bueno, si se puede lograr, es lo que me dejaría más tranquilo. Pero, a lo mejor, ¿viste?, clasificamos y no me gustó el desarrollo de los partidos, clasificamos por una cuestión de azar, avanzamos, pero, ¿viste?, bueno, no me termina de conformar y, a lo mejor, ¿viste?, no me termina llenando. Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿viste? ¿Se viene difícil ese partido con Perú, o no? Todos los partidos son difíciles. ¿Pero hay corazón? El corazón, el corazón me demanda en estos momentos. Yo tengo un gran cariño por Perú, como, bueno, por Argentina, por ser argentino. Mi corazón está acá en estos momentos, que es lo más importante, que es lo único que te puedo transmitir, ¿viste? Mi corazón y mi cabeza están acá. Excelente. Eso necesitamos para la selección chilena. Y así finalizamos con el video informativo del día de hoy. Esperamos les haya gustado. Ya saben que esperamos ver sus comentarios en la cajita de abajo. Nos vemos pronto con mucha más info deportiva aquí en Gol Viral.